Saludamos ahora a Verónica González, nos estará hablando hoy del Certificado Único de Discapacidad. Vero, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Patricia Roberto. Sí, hoy estamos con la doctora Grisel Olivera Roblet. Ella es la directora del Servicio Nacional de Discapacidad, que es el organismo responsable de emitir los certificados de discapacidad. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, buen día, Verónica. Bueno, queremos saber cómo se obtiene el Certificado de Discapacidad. Bueno, el Certificado de Discapacidad lo primero que hay que hacer es una evaluación multidisciplinaria o interdisciplinaria. Bueno, se solicita un turno, hoy lo está dando todo el país con el mismo criterio, por eso se llama Certificado Único de Discapacidad. Hay una sola jurisdicción que lamentablemente todavía no se ha sumado, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero el resto del país está otorgando hoy el Certificado Único de Discapacidad. Bueno, por supuesto que se solicita un turno, tiene requisitos, requisitos según el tipo de discapacidad que la persona posea, o también, bueno, puede pensar que tiene una discapacidad, pero bueno, se evalúa con esta Junta Interdisciplinaria, que está compuesta por un médico, por un trabajador social o trabajadora social, psicólogo o psicóloga, mínimamente. Después puede estar el resto del equipo interdisciplinario, las demás profesiones que hacen a la temática de rehabilitación. Y en este caso, bueno, se evalúa a la persona, si su funcionamiento está alterado, se otorga el Certificado de Discapacidad, Certificado Único. ¿Cada cuánto se renueva el Certificado? El Certificado se renueva. Si es menor de 5 años, se le otorga hasta 5 años. Y si es mayor y de pronto, bueno, ahí, digamos, puede haber discapacidades como pueden ser amputaciones, digamos, algún tipo, digamos, de daño que sabemos que van a ser irreversibles, se puede otorgar hasta 10 años. ¿Qué diferencia hay entre el Certificado Único y el que se otorgaba anteriormente? Bueno, el Certificado Único, nosotros siempre utilizamos herramientas internacionales que son las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, digamos, para la parte de etiología y de diagnóstico, el certificado internacional, perdón, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Y, bueno, y con anterioridad era la clasificación internacional de la deficiencia, discapacidad y minovalía o desventaja. Y, bueno, y siempre la clasificación internacional de enfermedades es la décima revisión para todo lo que sea etiología y, bueno, y el diagnóstico, ¿no? En este caso. La diferencia es que antes el certificado de la Junta Evaluadora era únicamente médica y ahora tiene una mirada biopsicosocial, por eso es interdisciplinaria, y esto nos lo permite a través de esta clasificación del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud en el 2001. Si la persona no puede concurrir, ¿puede ir un familiar a sacar el certificado, a realizar el trámite? En realidad, el Certificado Único de Discapacidad o el Certificado de Discapacidad es un documento público, por lo cual, digamos, si la persona tiene una secuela que puede ser, no sé, estar con respirador o, bueno, un trastorno de conducta sumamente serio, puede concurrir un familiar con su documento, pero con un resumen de historia clínica y, además, un certificado, digamos, en este caso otorgado por la policía de supervivencia que no tenga más de 48 horas. ¿Qué beneficios recibe una persona que tiene el Certificado de Discapacidad? Bueno, el Certificado de Discapacidad, en realidad, hay que dejar claro que es de demanda espontánea, ¿sí? O sea, que no es obligatoria. Sí es obligatoria cuando va a utilizar los distintos beneficios que la legislación argentina contempla. Alguno de ellos, por ejemplo, es la cobertura social, bueno, puede ser todo el tema de transporte, puede ser cuando, también para trabajo, cuando hay porcentajes que puede ser o en el Estado, en los tres poderes, o puede ser también en empresas privadas, donde, digamos, solicitan el Certificado de Discapacidad. Ok. Bueno, recordemos que para comunicarse con el Servicio Nacional de Rehabilitación pueden ingresar a la página web www.snr.gov.ar Pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica 0800-555-3472 o enviar un mail a info.snr.gov.ar Muchas gracias, doctora. Continuamos con Patricia y Robert. Muchas gracias por la difusión. Muchas gracias. Gracias a las dos. Buen día. Gracias. Gracias.